¿Vieron a salir colectivos con estudiantes que se van de viajes degresados? Sí, en la jornada de ayer, distintas actividades en la terminal de colectivos aquí de la provincia de Mendoza. Lo hemos hablado con Alejandro Mutis, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, lo que pasó aquí en Mendoza. Por ejemplo, con esta unidad, finalmente, este viaje degresado aquí en la provincia de Mendoza, saliendo de distintos puntos de la República Argentina. Fíjate que estos cuatro, puntualmente, a Carlos Paz, servicios reprogramados por las restricciones para circular con motivo de la pandemia. Esto lo informan desde la oficina local de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. La exigencia para todos los colectivos, que empresas de turismo, es que el punto de partida sea la terminal de ómnibus. Ese es el punto de partida. Después, esto permite que se puedan acentuar los controles sanitarios contra el COVID, como también los controles ordinarios que se refieren a las condiciones de seguridad de cada unidad y a la aptitud de los conductores para emprender el viaje. Durante el fin de semana, se dio la situación de que padres de los estudiantes pidieron al organismo que realicen el control de viaje. Las verificaciones apuntaron a determinar si los colectivos tenían la revisión técnica, seguros al día y el tacógrafo en condiciones, entre otros puntos. Algo que nos preocupe mucho a los padres cuando nuestros hijos salen de la provincia de Mendoza. Mientras veces, ¿no?, que se ha tocado también el tema de la velocidad en ruta. Vamos a empezar. Vamos a empezar.